¿Cuál es el mandamiento principal? Si uno hace una gran hazaña, si uno aprueba unas suposiciones muy difíciles, o sube el Everest, o hace algo como heroico, incluso de dar muchísimo dinero, pero le falta el amor, no le sirve de nada. Y este amor tiene que ser en primer lugar a Dios, Dios en su palabra, Dios en la Eucaristía, Dios presente en los hermanos necesitados y en los que sufren, que podamos vivir este mandamiento. Pidámoselo al Señor. Que Dios os bendiga a todos.